Estamos en la Escuela Santa Lucía, Marcela se está dando una charla. Sí, sí, muy buenos días. Sí, hoy tenemos la visita de dos personas que corresponden al grupo del Padre Belay de la Ciudad de Rosario que trabajan con adicciones. Entonces, nos parece interesante colaborar en la educación de los chicos, o sea, con las familias más que nada, acompañarlas en este trabajo tan importante como es educar. Y bueno, nuestro apoyo en esta ocasión consiste en hacer prevención. Ellos están en la puerta de la adolescencia y la intención es que también conozcan, no adicción refiriéndonos solamente a lo que tiene que ver con la droga, sino adicciones en general. Claro, más amplio. Más amplio. Y bueno, para ello tenemos la visita de una profesional del grupo, Rosina, que es la psicóloga, y vino un señor que pertenece al grupo, que es recuperado. Y bueno, contar un poco su experiencia. Eso consideramos que es valioso. Están en una edad en que ellos escuchan todas las posibilidades que uno ofrece. Y más cuando se trata de personas ajenas a lo que es el ámbito escolar, siempre resulta más interesante. Por eso buscamos personas que saben del tema, que han pasado por eso, para que ellos vean que es cierto que les puede pasar y que queremos que no les pase. Marcela, ¿chicos de qué edad? Son chicos de séptimo grado. O sea que ya en cualquier momento, en realidad no hay edad para la adicción. No. Pero digamos que en esta edad los puede sorprender en la calle, cualquier propuesta. Sí, 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 la verdad que sí. Y nos asusta un poco el tema, por eso empezamos en tan temprana edad, ¿no? Las familias ya lo sabían que íbamos a tener este encuentro, y si Dios quiere, en el mes de agosto van a venir para charlar con los papás. Que eso es importante también, que los padres sepan de qué se trata esto, que a veces uno lo ve muy lejano y está tan cercano, que nos preocupa. Gracias, mamá. No, por favor.